Y el ripio está destinado en toda la ciudad, porque tenemos que hacer el barrio de la Valle, tenemos que hacer el barrio de Antonibó y arreglar las calles que están rotas. El ripio está destinado a toda la ciudad, inclusive tenemos un depósito también en la unidad de número 2, que también hay del ripio para hacer el mismo trabajo. ¿Va a seguir llegando el ripio como estuvo llegando en estos últimos días o ya está la cantidad necesaria para hacer todas estas reparaciones y las nuevas calles? No, no va a seguir, debe faltar más o menos 1.500 toneladas de traer todavía. ¿Y cuántas son en total las que se trajeron hasta ahora? Y unas 1.500 más o menos. Pero en ese montón, en esos dos montones, el resto de que empezamos a traer ripio hasta ahora, bueno, es muchísimo más. Me refiero a lo último que llegó, esto que se vio ahora en los últimos días, que hubo un gran movimiento ahí. Eso sí, más o menos 2.000 toneladas más o menos podía haber ahí, entre los dos lados. ¿Y me decías que son para reparaciones, pero también para calles nuevas de ripio esto? Claro, la calle de Antonibó, por ejemplo, hay calles nuevas, la calle de la Valle, que son calles nuevas, inclusive en San José también tenemos que hacerlas, o sea, hay un montón de lugares donde hacerlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!